9 años después de su última conquista, el equipo que nunca perdió una final por la Copa Libertadores, el que más veces conquistó el trofeo continental, retornó a la victoria con una formación totalmente renovada en la que seguía brillando el genio inspirado de Ricardo Enrique Bocchini. Como dijimos en videos pasados, el único sobreviviente de la sexta, la última Copa Independiente, la Libertadores del 75, era Ricardo Enrique Bocchini. No solo para él, sino para todo Independiente, la séptima se había convertido en una obsesión. Quedar en la historia de Independiente, un club de tradición copera, el equipo que más copas internacionales ha ganado en el mundo, necesitamos para consolidarnos más aún nosotros, lograr el título continental. Independiente había armado un cuadro mágico en la mitad de la cancha, con Justi, Marangón y Bocchini y Burruchaga. Vero con una base sensacional, ahí está Villalberto, Torcero, Enrique, Klaus, Marangón y Justi, yo creo que jugadores de mucha jerarquía y los otros chicos que recién veníamos internándole en primera como Reynoso, Mosachesi, Enrique. Se vivió tal vez el último periodo del fútbol argentino donde la gente recitaba de memoria el equipo. Es una cultura de hace muchos años, del buen juego, de tratar bien la pelota al suelo, de tener más bien jugadores quizás técnicos que aquellos físicos. Este último resultó un jugador decisivo, con sus apariciones en la zona de peligro y sus remates inatajables. De esta manera Independiente confirmó así su condición de rey de copas, ganándola por séptima vez, permitiéndole repetir, una vez más, su triunfal saludo con los brazos en alto, mientras su capitán Enzo Trocero elevaba la copa. Luego de una épica primera fase, con una goleada al pincha y un agónico triunfo ante Olimpia, como claros exponentes de su mística copera, Independiente había accedido al grupo semifinal. Le había tocado Nacional y la Universidad Católica, que como los presentamos en videos pasados, eran dos grandes equipos con muchos integrantes de la selección nacional de su país, como era costumbre en las viejas libertadores. En estas copas no solo jugaban los campeones, sino que los participantes tenían figuras en su mejor nivel, que hoy solo podemos encontrarlas en Europa. El 31 de mayo comenzaron las acciones del grupo A en Montevideo, con el enfrentamiento entre Nacional e Independiente. En relación a la victoria ante la Olimpia, el rojo presentaba dos cambios. Regresaba Carlos Enrique reemplazando a Zimmerman, y de esta manera Klausen volvía ser el 4, y Percudani reemplazaba a Enrique Sánchez. Los 11, Goyen, Klausen, Villaverde, Trocero y Enrique, Justi, Marangón y Bochini, Burruchaga, Percudani y Barberón, que se fue reemplazado por la vieja Reynoso. El dueño de casa presentaba a José Luis Sosa, Hermes Moreira, Grañolati, Aguirre, Garay y Washington González, Perdomo, Berrueta y Luzardo, Carrasco, Aguilera y Villazán, que se fue reemplazado por Furtenbach. Los dirigidos por Juan Mujica se pusieron en ventaja, pero en el segundo tiempo llegaría a la reacción roja. Apenas se jugaban 10 minutos del primer tiempo cuando Juan Ramón Carrasco, quien sería el segundo goleador de la Copa, ponía a Nacional 1-0. Si bien a partir del primer gol adoptó una posición conservadora, tuvo alguna que otra chance para definir el partido como esta que Goyen le tapa a Guilera. Pero más que nada se dedicó a esperar a un independiente que salió a buscar el empate. Recién a los 20 minutos del segundo tiempo, luego de un rebote en el palo tras una jugada de Percudani, Barberón pondría el 1-1 que sería definitivo. Con este resultado de visitante independiente quedaba expectante, ya que podría definirlo de la Copa de Percudani, el tiro en el palo, toque corto de Barberón anticipándose a los defensores. En el grupo B, a priori era una definición entre brasileños. Con todo respeto para la sorpresiva Universidad de los Andes de Venezuela, la presencia de los dos poderosos Flamengo y Gremio volvía al grupo casi un mano a mano entre ellos. El FLA había sido el mejor equipo de la primera fase con Moser, Dida, reemplazante de Zico y quien sería el goleador de la Copa, y un joven Bebeto en un gran nivel. El Gremio era el campeón de América y del mundo y tenía grandes figuras entre las que se destacaba Hugo de León, quien era la salida limpia desde abajo, el organizador del juego, y el desequilibrante Renato, un crack de quien se rumoreaban cifras millonarias en su próximo pase a Europa. De esta manera, la primera fecha del grupo jugada el 26 de junio en Porto Alegre tenía carácter de final. Como antecedentes entre estos dos equipos, solo por Copa Libertadores, estaba la edición anterior. Se habían enfrentado en la primera fase y habían empatado 1 a 1 en Porto Alegre, pero el que sería campeón ganó 3 a 1 en el Maracaná. Los 11 del gremio, Joao Marcos, Raúl, Baidec, De León y Paulo César, China, Osvaldo y Luis Carlos Martins, Renato Portaluppi, que se fue reemplazado por Gilson Genio, Cayo, que se fue reemplazado por Guilherme y Tarciso. El flamengo del Lobo Zagallo fue Filiol, Bigú, Guto, Moser y Adalberto, Andrade, Adilio y Tita, Bebeto, Edmar, que se fue reemplazado por Marcos Vinicius y Joao Paulo. ¡Gremio! ¡Vamos a ir embora! ¡Mucho embolado el juego en este comienzo! ¡Ahora sí! ¡Tranculiza De León! ¡Viró con Baidec! ¡De León! ¡Tentó un lanzamiento cumplido para la subida de Raúl! ¡Ahora a la derecha del Grêmio! ¡Trabajando con Renato! ¡Raúl! ¡Passó! ¡Fechó! ¡Tarciso! ¡Fechó también con él y Caio! ¡Vaió Renato! ¡Shit! ¡Ahora o De León na área, o Baidec ficou! ¡Ahora o lanzamiento subiu o China, tirou o Bigú no bate-rebate! ¡Ahora a sobra! ¡Bateu o Renato de perna esquerda! ¡Ahora a batida, gol! ¡Gol! ¡Gol do Grêmio! ¡Osvaldo aos cinco minutos! ¡Berbeto lá no meio! ¡Tita! ¡Adilio! ¡Tentou na esquerda com João Paulo! ¡Passando a Adalberto! ¡Ainda o João Paulo levantou! ¡Buscou a penetração do Tita! ¡Bateu! ¡Gol do Flamengo! ¡Penetração de João Paulo! ¡Pela esquerda! ¡Veja aí no replay! ¡O Flamengo com Adalberto! ¡Jão Paulo a sobra ficou com o Renato! ¡O Renato que voltou bem! ¡Ahí em cima! ¡Ganhou! ¡Legou! ¡Legou Mozart! ¡Muita categoria parou! ¡Está jogando Mozart! ¡Foi legal! ¡O Baitec! ¡Está jogando Deleón! ¡Tabala Deleón! ¡Se mandando o Paulo César! ¡Batinou! ¡Bigou! ¡A sobra do Paulo César! ¡Fechou! ¡Chegou junto! ¡Pensando! ¡Está com Renato! ¡Vá para o fundo o Renato! ¡Ganhando bem! ¡Ainda Renato! ¡Pasou pela janela do Adalberto! ¡Recebeu a pauta! ¡Legou explorando bem Deleón! ¡Prendeu! ¡Saiu com a categoria Deleón! ¡Volta! ¡Está jogando com Baidec! ¡Deleón! ¡Sai da direita! ¡Da esquerda para a direita! ¡Baidec! ¡Tentou na frente! ¡Achou! ¡O Tarcísio! ¡China! ¡Veio Deleón! ¡Ahora! ¡O do Bebeto! ¡Trabalhou com Luiz Carlos! ¡Tem Paulo César entrando! ¡Y o Renato! ¡Também pela meia esquerda! ¡Olha o Renato! ¡Atravessou a jogada! ¡A Mozart tirou! ¡Voltou com o Renato! ¡Ainda ele! ¡Levantou! ¡Por trás do gol do Fidiól! ¡Lluiz Carlos! ¡Já vem chegando o Paulo César! ¡Renato está pela esquerda! ¡Passou! ¡Paulo César! ¡Vai para o fundo! ¡Levantou! ¡A bola passou! ¡Olha o Oswaldo! ¡Gol! ¡No Grêmio Oswaldo! ¡Pequenininho! ¡Vejam aí no replay! ¡Mas como sobe como se... ¡Con China! ¡Final de primeiro tempo em ponto! ¡Vamos embora! ¡Ay o Flamengo saindo! ¡Sobra acabou ficando! ¡Con China! ¡Sai jogando o Renato! ¡Ay levando o Renato! ¡Ay levando o Renato! ¡Chegó do aberto! ¡Ainda o Renato! ¡Vale o Raúl lá dentro da grande área! ¡Fui lá! ¡Vaiu com China! ¡O Luis Carlos! ¡Vem para a direita para tentar receber! ¡A posição é boa! ¡Vai o Caio! ¡Vai em cima dele o Moser! ¡Ainda o Caio! ¡Tocou para o Luis Carlos! ¡Rodou para o Renato! ¡Fechando o Renato! ¡Levantou! ¡Atravessou! ¡Atravessou demais! ¡Vem chegando o Oswaldo! ¡Tentou voltar! ¡Conseguiu! ¡Boa bola para o Paulo César! ¡Levantou no segundo poste! ¡Olha o Renato! ¡Gol! ¡Vai o pessoal para sair da área! ¡Vai o João Paulo! ¡Fechando! ¡Fechando! ¡Bebeto! ¡A bola foi atravessada no Helder! ¡Bateu! ¡Bateu na moldura! ¡E não entrou! ¡Olha outra vez! ¡O Bebeto tentando desviar! ¡Chegó lá! ¡Fechando! ¡Chutou a bola em cima do Guto! ¡Na sobra bigudo! ¡Olha! ¡Olha! ¡Complicou! ¡Tarcísio! ¡Saió do gol! ¡Fechando! ¡Bateu o Tarcísio! ¡Gol! ¡Tarcísio! ¡Aos 38 minutos e 50! ¡Veja aí no replay! ¡Numa jogada equivocada do Bigu! ¡Ele tentou! ¡Ve o Osvaldo! Trabalhando o Osvaldo ¡Final de jogo! ¡Final de jogo no Estadio Olímpico en Porto Alegre! Para la segunda fecha del Grupo A, Independiente sufría en duro impacto. El DT e ídolo rojo José Omar Pastoriza sufrió un infarto el 2 de junio debiendo delegar la dirección técnica en su ayudante de campo, Ramón Toribio Adorno. Cinco días después, el rojo jugó en Santiago ante la Universidad Católica. Aquel gran equipo dio la cara en un partido muy peleado y sacó un segundo empate que lo dejaba en buenas condiciones para poder definir el grupo semifinal del local. Hubo pierna fuerte y templada para jugar en Chile y tal vez este en Santiago debió haber sido el peor partido de la Copa para Independiente, aún peor que la única derrota en Paraguay que como vimos en el video pasado no mereció perder ya que fue mejor que los 11 de Católica, Cornés, Espinosa, Valenzuela, Lin y Gastón Cid, Mardones que se fue reemplazado por Rodrigo Astudillo, Mario Lepe y Miguel Ángel Neira, Juvenal Olmos, Osvaldo Hurtado y Juan Ramón Izzazzi que se fue reemplazado por Juvenal Vargas. Los 11 que puso en cancha Ramón Toribio Adorno, Goyen, Clausen, Villaverde, Trocero y Ríos, Justi, Marangoni, Burruchaga y Buccini, Percudani y Barberón que se fue reemplazado por la vieja Reynoso. En el equipo solo había un cambio, dejaba a los 11 Carlos Enrique para que ingresara Guillermo El Luli y Ríos. A los 28 minutos del segundo tiempo se fue expulsado Percudani por lo cual Independiente terminó jugando con 10. Jueves 7 de junio de 1984 en el Estadio Nacional ante 21.865 personas. Semifinales de Copa Libertadores, Católica al ataque. Ezzazzi desvía su cabezazo muy arriba del arco de Carlos Goyen, Independiente atacando y no llega el cruce para poder batir a Marco Antonio Cornés. Semifinales decíamos, es el primer partido de UC del Triangular que también compuso, participó también Nacional de Uruguay. De Tede Católica, Ignacio Prieto, de Independiente José Omar Pastoriza. Hay un tiro libre para Católica, una de las grandes oportunidades. Árbitro Aliro Blanquicet de Colombia. La toca negra y Osvaldo Hurtado que casi, casi va hasta el cuadro rojo, Goyen ataja. Veamos las reacciones de este empate entre Católica e Independiente. Me da la impresión que después de estos dos partidos que ha jugado Independiente, tiene la clasificación prácticamente asegurada. ¿Qué piensa usted al respecto? Lógico, se puede pensar eso. De cuatro puntos como visitante obtuvo dos. Tiene que jugar sus dos partidos en Buenos Aires y eso le da una gran ventaja. ¿Cómo calificaría en estos momentos las posibilidades de su equipo? Difíciles, pero no imposibles. La Católica ha jugado muy bien hoy. Ha demostrado que puede jugar bien en Buenos Aires también. ¿Qué rival es más peligroso en Buenos Aires Nacional o Universidad Católica? Los dos son peligrosos. Las Católicas y esas son muy peligrosas. ¿Ustedes están confiados en obtener la clasificación? No tenemos que jugar el partido. Yo creo que sí, pero tenemos que jugarlo en Buenos Aires. Este es un rival que trata muy bien la pelota, que tiene muy buenos jugadores y que en algún momento nos complicó. Sin crearnos muchas opciones de gol, pero nos complicó. ¿Qué le faltó al equipo chileno para ganar esta noche? Espero que no se enojen y la gente que me está escuchando por esto. Yo pienso que al equipo chileno le falta lo que le ha faltado al fútbol chileno durante unos cuantos años. Se conforma con poco. Yo pienso que hay que poner un poquito más. No quiero con esto hacerme que la gente me tome ideas ni nada por el estilo. Simplemente para beneficio del fútbol chileno. Yo creo que le falta esa puntadita para el peso. El siguiente partido del grupo se disputaría el 26 de junio en Avellaneda entre Independiente y la Universidad Católica. El enfrentamiento entre uruguayos y chilenos recién arrancaría el 29 de junio con el primer partido en Montevideo. En el grupo B, la Universidad de los Andes jugó sus dos partidos en Caracas. Primero recibió al Flamengo y luego lo hizo con Gremio. El 29 de junio fue el turno del FLA. El 30 de junio fue el turno del FLA. Pue una jugada. Vez de detrás. Batiendo con la fuerza Heitor. Batiendo Heitor. Andrade tocó a jugada. Lico. Vá en la Andrade. Pro Heitor. Entrou batiendo Heitor. La bola a pasó. Bateu en la montura. Toque de un Pebeto. Irá o Heitor. Pebeto. Olha a bola atravessada. Olha a cabeza. ¡Gol de Flamengo, João Paulo! A los 29 minutos y 25 minutos. Veja de nuevo, cruzamiento. A bola cobró Torres. Chegó João Paulo, meteu la cabeza en la bola del lado derecho del goleiro. Jesús Díaz. Deu la penalidad. Veja de nuevo. A penetración. Y a falta. Ahí el Chita otra vez. Oló con el goleiro. Corrió el Chita. ¡Gol! ¡El Flamengo Chita de penalti más una vez! Un resultado que le permitía a Flamengo mejorar la diferencia de gol, ya que ante una igualdad de puntos se jugaría un partido clasificatorio en el que, en caso de empate, podría ser definitorio. Por lo tanto, el 3 de junio, Gremio, buscaba ante la Universidad de los Andes un resultado que lo favoreciera en ese sentido. Se mandó o Tarcísio, lá pela izquierda. A bola chegou nele. Saiu na cobertura. Cosme. Olha o levantamento. Para o Renato. Bateu. Goool do Grêmio. Renato. Veja de nuevo. Olha o Tarcísio como foi no fundo. O cruzamento. A bola passou por cima da cabeça do Mesa. Renato ainda bateu com defeito, mas deu um repique na bola. Ela cobriu o goleiro Baena. Entrou de mansinho no centro do seu gol. Fazendo o Grêmio. 1 a 0, Renato. Aos 18 minutos e 8. Veja de novo. Em outro ângulo. Agora, o Renato batendo. A bola picou e cobriu o goleiro Baena. Grêmio. 1 a 0. Aqui em Caracas. Olha o Renato. Trabalhando o Renato. Olha o Renato. Passou no meio de 3 dali. Álvares. Olha o Caio. Golaço. 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 Golaço do Caio. Aos 36 minutos e 25. No cruzamento. De Renato. Depois de passar no meio de 3. A bola bateu ainda. No Mesa que vinha de trás. Passou no Álvares. E o Caio deu uma puxeta. Quase que uma bicicleta. Mandando para o fundo do filó. O goleiro Baena fazendo 2 a 0. Con estes resultados, até esse momento, assim estavam as tablas de posições. Tchau, 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 tchau Gracias por ver el video.